Ya está en línea Alberto Fernández, el ex jefe de Gabinete de Ministros. Fernández, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Paulino, ¿cómo le va? Bien, gracias. Bueno, ¿qué presión le despierta la cuestión Vudú? En particular que mañana presida los actos del 9 de julio en la provincia de Tucumán, después de que el propio Alperovich por la mañana temprano dijese que quien iba a ir hacia allí era Gerardo Zamora, pero que no estaba Vudú, después del reposo que le pidieron a la Presidenta, y por supuesto todo lo que engloba el hecho Vudú, las causas judiciales, la nueva indagatoria de la semana próxima, si es que finalmente se cumplimenta, en ausencia de la Presidenta de la Argentina, en Brasil, en la cumbre de los BRICS, en Fortaleza, en fin, ¿qué presiones tiene? A mí me parece que lo de Vudú ya a esta altura debería tomarlo con otra seriedad del gobierno. Yo digo que es muy difícil entender por qué Vudú ha tomado la decisión de continuar en su cargo frente a la situación que enfrenta. Efectivamente nosotros no sabemos si Vudú es culpable o no, lo que sí sabemos es que todas las explicaciones que ha dado hasta ahora, vinculadas al caso Chicone, han sido mentiras. Nos dijo no conocer a Vandenbruele, que Vandenbruele le pagaba las cuentas de su casa, nos dijo no tener vínculo con De Olfán, y De Olfán terminó siendo la empresa que le pagaba pasajes de avión a su hermano, nos dijo que no había intercedido ante la FIP y él mismo llegará y nos mostró cómo intercedió en favor de Chicone y de sus amigos. En fin, en el medio se llevó puesto al juez Rafecas, al fiscal Rívoro, a Esteban Rígui, a Adel Mugabe. En verdad lo de Vudú es un hecho que ya raya con lo incomprensible, porque, esto también hay que destacarlo, Paulino, no es verdad que la Constitución diga que para que un vicepresidente pueda ser removido necesita ser condenado. La Constitución dice que los funcionarios se mantienen en sus cargos mientras dura su buena conducta, y la buena conducta de Vudú no ha existido. Ahora, la persistencia del gobierno en defenderlo a Vudú, lo único que hace es complicar más la situación del gobierno, porque si en algún momento uno sintió que el gobierno era ajeno a las cosas que hacía Vudú, hay un momento donde empieza a sentir que por lo menos empieza a ser un cómplice del encubrimiento de Vudú. Y allí me parece que el costo que el gobierno paga es muy alto. Perdón, y termino con esto. Y que estemos los argentinos pendientes de quién va a presidir el acto central del 9 de julio, porque el vicepresidente no está en condiciones éticas de asumir esa representación, solamente da una pauta de lo incomprensible que resulta que Vudú se mantenga en su cargo. Bueno, de hecho los planteos vienen también por si vuelve a presidir sesiones en el Senado el jueves, sin ir más lejos, preside un cuerpo al cual efectivamente distintos sectores, todos los representados allí, tienen que interactuar con el propio vicepresidente, cada uno de los presidentes de bloque, etc. Da la impresión que la situación es muy incómoda. También es cierto que efectivamente el gobierno dice, bueno, mire, Macri está procesado y fue una elección en esas condiciones y efectivamente ganó, y siguiendo estando procesado nadie dice que se aparte, que pide licencia, y es un candidato a presidente y crecen las encuestas. Para poner en contexto, ¿cuáles son las diferencias? Si es que las hay o si es que usted tiene una interpretación diferente de ambos casos. Los dos son tan procesados y la situación jurídica es exactamente igual. Y no es que un hecho, en términos funcionales, para un funcionario no hay como delitos más graves y menos graves. Yo debo decir que en favor de Macri, pesa la presunción de que quien lo procesó se llama Ollarbide, y todos dudan mucho de ese juez. Y esas dudas no existen respecto del juez Lijo. Y eso Macri lo aprovecha muy bien. Pero objetivamente Macri está tan procesado como Hugo. Y más allá de lo que diga Macri, montar una red de escuchas de opositores no es un hecho menor. Entre otras cosas, se llevó puesto en los Estados Unidos a un presidente que llamó Richard Nixon. Es un hecho muy grave. Ahora, no tiene el nivel de definición tampoco que tiene Hugo, porque el de hecho, ese juicio, pasó a juicio oral y él todavía no fue incluido, Macri no fue incluido entre las personas que iban a juicio oral. Ahora, el hecho es exactamente el mismo. Es hecho en el sentido de la dimensión jurídica. Lo que creo es que el caso Boudou es un caso que nos complica mucho más porque es el vicepresidente de la República. El otro es un gobernador de una ciudad autónoma. Y en todo caso lo padecemos los porteños. Pero el resto lo padece toda la Argentina. Boudou lo padece toda la Argentina. ¿Y debería dar un paso al costado? ¿Debería pedir licencia? ¿Qué debería hacer Boudou, digamos, en esta circunstancia? Yo creo que él por lo menos debería pedir licencia. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Y no es porque Boudou tenga prerrogativas o fueros que impidan el proceso judicial. Porque no lo tiene. Pero lo que sí es cierto es que su condición de vicepresidente puede influir muchas veces sobre las respuestas que el mismo Poder Ejecutivo deba darle en su investigación a la justicia. Piense usted solamente que si el juez Lijo le pide alguna información a la presidenta de la Casa de la Moneda, todo el mundo sabe que la presidenta de la Casa de la Moneda la reporta directamente a Boudou. Y que Boudou puede influir y pedirle a la presidenta de la Casa de la Moneda que dé una respuesta en un sentido o en otro. Por eso digo que me da la sensación de que, tengo la certeza, no tengo la sensación, de que él éticamente debería dar un paso al costado, por lo menos pidiendo licencia. Y con eso le evitaría al gobierno tener que explicar todos los días su presencia en actos públicos o en actos institucionales. Dejaría mucho más tranquilo a todos los argentinos, porque finalmente haría que él pudiera responder con un ciudadano Pudón, que es lo que debe hacer, no con un vicepresidente de la República. Correcto. ¿El caso Campagnoli cree que se terminó, digamos, en medio del jury de enjuiciamiento, las postergaciones y todo lo que va a suceder el próximo jueves? El caso Campagnoli es un caso escandaloso. Ojalá se termine. Lo lamentable es que no se termine con la exculpación de responsabilidad de Campagnoli y que se termine por los desbandes procesales de un jury que se armó entregarlos en medianoches. Eso es lo incomprensible. Porque lo inaceptable de Campagnoli es que le están cuestionando haber investigado qué es lo que tiene que hacer un juez. Y en todo caso, si no tenía competencia para hacerlo, eso se termina simplemente sacándole la causa y dándosela la causa al juez competente y al fiscal competente, que fue lo que objetivamente ocurrió. Ahora, el hecho de investigar no puede descalificar a un fiscal, porque esa es la función que tiene. Correcto. Alberto, ¿espera algunas modificaciones en el gabinete, como muchos especulan, más allá de que muchos funcionarios se le van a decir que no renunciaban, en el caso de Capitanich, Berni, después de lo que los diarios dijeron el fin de semana? ¿Cree que algo hará la presidenta, conociéndola como la conoce? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque también tenga presente que es muy difícil, Paulino, cambiar a esta altura de los acontecimientos un gobierno. Porque uno no cuenta con la gente que cuenta en los inicios, que cuenta cuando el gobierno tiene la fortaleza que este gobierno ya no tiene. Y por lo tanto, yo no creo que cambie mucho cambiando nombres. Entonces, cuando vino el cambio de Abad Medina por Capitanich, y muchos entusiasmanos, yo hablé con ustedes en esos días, y le dije, mire, no va a cambiar nada porque es poco lo que se puede alterar en la lógica de funcionamiento de este gobierno, que básicamente premia la conducta de los más complacientes, la conducta de los más obedientes, y descalifica cualquier opinión crítica. Por lo tanto, cualquier alternativa de cambio será sólo para profundizar ese trabajo de obediencia, más que para profundizar un trabajo crítico. Así que yo no, francamente, descreo que la presidenta lo haga, y si eventualmente lo hiciera, estoy absolutamente seguro que nada cambiaría. Lo último, Alberto. El respaldo de los gobernadores a la cuestión vudú en la reunión partidaria que llevaron adelante el pasado día jueves, casi por pedido de la presidenta, dicen algunos, y que fue la primera de Fellner como presidente del partido. ¿Le pareció forzado o le pareció relativamente sincero? Me pareció patético, patético. Porque honestamente que el peronismo termine haciéndose cómplice del encubrimiento de un funcionario de la calidad de vudú, sólo demuestra la decadencia en la que estamos. Y créame, Paulino, que cuando yo abracé en el año 2003 este proyecto, no lo abracé para terminar haciéndome cómplice de alguien, sino porque pensé que muchas cosas podíamos cambiarlas. Y ver que el peronismo sigue avalando la inconducta de vudú, sólo por la obediencia a una presidenta que se ha vuelto terca en este aspecto, es incomprensible. Definitivamente incomprensible. Alguna vez, todos esos dirigentes, todos esos diputados que votaron la estatización de Chicone, yo insisto en este punto, la estatización de Chicone fue un acto de encubrimiento institucional vergonzoso, que la historia recordará, hay que acordarse de los nombres de todos y cada uno de los que votaron en ese acto de encubrimiento. Porque ellos no solamente han descalificado al peronismo, han descalificado a la política. En la política uno tiene compañeros de ruta, no tiene cómplices. Su obligación es con las ideas, no con las personas. Por lo tanto, me parece que todo esto es un mal presagio para el peronismo. Correcto, pero me obliga a una última pregunta, ahora sí le prometo a Alberto Fernández. Cuando se expropia Chicone, usted dice que es un acto de cobijo y demás, ¿a quién se la compran? Porque la verdad es que a Adela Segarra, por cierto, le costó explicarlo y nunca pudo. Es que si lo explican, tiene que decir que se la compraron a Vudú. Yo los invito a todos que lean el debate de la estatización de Chicone, porque de lo único que se habla es de Vudú. ¿Me quieren explicar ustedes, si están estatizando una empresa, por qué todo el debate giró en torno a Vudú? Las palabras de cierre en el Senado las hace Pichetto y Pichetto le dice a Vudú usted, si estuviera más en Francia, debería pasarle lo que le pasa a Sarkozy. Mientras se están pusieron en nadie lo molesta y el día que se vaya irán a reclamarle lo que hizo. ¿Para qué dijo eso si estaban estatizando una empresa que no tenía nada que ver con Vudú? Eso es la prueba más contundente de que efectivamente lo encubrieron a la vicepresidenta. Y creo que no han hecho instancias de la presidenta. Y ese es un enorme error de la presidenta. Yo puedo creer que la presidenta se equivocó el día que lo nombró. Pero si persiste en el error, su responsabilidad es muy grande. Alberto Fernández, gracias por la deferencia, como siempre. Termino este día y la mañana. Hasta la próxima. Alberto Fernández, el ex jefe de Gabinete de Ministros.